Mucha gente que se acercó a esta constitución para venir a buscar a sus familiares que pensaban que venían de este tren, gente que no tiene contacto justamente con estos familiares desde el día del concierto. Recordemos, colapsó la antena satelital, las antenas satelitales que tienen, o la barría que tienen cierta capacidad, se cuadruplicó la población de la ciudad durante el fin de semana y no hubo señal para los celulares. Bueno, estamos con Julio, él vino a esta constitución a buscar a su hermano. Me decías, los dos se llaman Julio, tu hermano Julio Gonzalo. Julio Gonzalo Pérez Llover, desde el sábado que no sabemos nada, y lo vimos por TN y después no lo vimos más. No vino en el tren, no sabemos dónde está, no sabemos qué hacer. Julio, bueno, entendiendo tu momento, el momento que estás viviendo, digo, ¿ustedes les consta que salió del concierto? Sí, 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 porque estaba en TN, pero estaba con la mirada perdida y no sabemos dónde está. ¿Desde cuándo no tienen contacto? ¿Puntualmente? Desde el sábado cuando llegó allá, no sabemos más nada de él. El teléfono no prende, se ve o no tiene señal, no nos podemos comunicar y no sabemos dónde está. ¿Tomaron contacto con alguna autoridad o la barría, con los hospitales? Digo, en el caso, me decías, lo habían visto, lo viste, con la mirada perdida, quizás está en estado de shock. Puede ser, no está en ningún listado de hospitales, policías, ni en ningún lado donde nosotros preguntábamos. Mi papá está allá, lo fue a buscar, no lo encuentra, no nada. Y la decepción que no venía en el tren. Así es. Bueno, tu papá decís que está allá, sigue la búsqueda. Así es. ¿Vos te vas a mover también? Sí, por acá ahora me voy para el retiro a ver si viene alguno de los colectivos. Repetí el nombre, por favor, por si alguien sabe algo. Julio Gonzalo Pérez Llover. Muchas gracias y bueno, mucha suerte. Bueno, los dramas, las tristezas, las dudas, la angustia que generó todo esto entre los familiares que todavía ya a dos días de finalizado el recital no logran entrar en contacto con sus seres queridos. Los medios, naturalmente, intentamos brindar este servicio por si alguien lo vio a Julio Gonzalo, que se comunique con la familia.